¡Hola, hola! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Increíble! Selena Gomez ya está de regreso y este es su más reciente material. Así como lo oye, Selena Gomez se luce en una nueva colaboración al lado de Cardi B y estamos sumamente contentos por ella. Y es que al parecer, DJ Snake reclutó a Selena Gomez, Cardi B y Ozuna para una increíble colaboración en su nuevo single. Todos se encontraban vestidos de rojo en la más reciente publicación de Selena Gomez, en donde se reunieron en la ciudad de Los Ángeles para grabar un nuevo video musical precisamente para este tema. Selena Gomez fue la encargada de compartir absolutamente todos los detalles y obviamente que los fans están sumamente emocionados. Y así como lo oyes, la nueva mami Cardi B ha vuelto al trabajo después de una baja por maternidad, por lo que esto bien se podría convertir en una de las colaboraciones musicales más épicas de su carrera. Y ayer por la noche, Selena decidió publicar fotografías de este increíble encuentro en su página de Instagram, mostrando a los cuatro artistas vestidos de trajes rojos y en otra la vemos acompañada de Cardi B mientras ambas se abrazan. Hoy fue un día divertidísimo, escribió Selena como pie de página en todas las imágenes y vaya que se ve que lo pasó increíble. Estoy aquí con la reina de la leyenda Cardi B. Snake se ve tan extraño con sus gafas. Espero que les guste nuestra canción, dijo Selena, mientras Cardi B simplemente gritaba ¡popping! Cardi B publicó también en su Instagram una fotografía de cuatro sillas de director, los cuales llevaban los nombres de obviamente todos los artistas de este video. Cardi B, Selena Gomez, Ozuna y DJ Snake. Pero en la imagen también logramos ver la pequeña silla con el nombre de Kulturi. Sí, el nombre de la hija de tan solo un mes de nacida de Cardi B. Y aunque obviamente la nena no se encontraba en el set, a estas alturas vaya que es muy querida. Cardi B escribió en su historia de Instagram, Tener a un bebé es algo loco, estoy tan enamorada de esta pequeña bebé que no puedo sacarla de mi mente absolutamente por nada. Acabo de terminar de filmar este video para DJ Snake con Ozuna y Selena Gomez y estoy realmente feliz. Me encanta esta canción, me encanta el video, te encantará este disco, agregó. Luego mostró algunas chaquetas y camisas pequeñitas que fueron regalos para su hija. Y aquí también dijo que la madre de su bebé la está malcriando. Ahora sí, ¿qué opinas de todo esto? Desafortunadamente en ninguna de estas publicaciones hemos descubierto exactamente el nombre del sencillo que estos chicos grabaron, ni tampoco logramos averiguar de qué exactamente se trata dicho video. Pero la verdad tenemos muchísimas ganas de verlo. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Te imaginas a Selena y a Cardi B trabajando juntas? La verdad yo me muero por escucharlas. Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Ámbar de Laurentiis, Evangelina Cañedo, Luz, Lalu Suárez, Maggie Channel, Imaginas de todo tipo, Alejandra Araujo, Brafer013, Simona Guau, Pia Lizana, Aya Maragliano y en especial a Monserrat Alemán. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Selena Gómez acaba de publicar un Instagram bastante críptico. Y recuerda, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.